Tanto se está perdiendo y no creo que la nieve sirva de algo Todo se vuelve austero y no va a quedar Cura para este fuego y se acaba Es la verdad para mantener, cuidarte Cura para este fuego y se acaba Cura para este fuego y se acaba Cura para este fuego Caer del cielo y tomarte al fin, sana la piel y la hoz. Rota la tierra en silencio esperándote, con la garganta seca que baje. Todo este suelo para mantener agua.